Hablar de la marca Toyota sin duda es hablar de autos japoneses, es por ello que si nos referimos al Toyota Corolla, estoy seguro que más de uno pensará que este modelo se fabrica solo en Japón. Sin embargo, lejos de lo que cualquiera creería, existe la posibilidad de encontrarnos en el mercado con modelos Corolla fabricados en 4 países diferentes. Así que en este video, además de revelarte cuáles son estas 4 versiones disponibles en el mercado, también te voy a revelar qué tan seguro o qué tan inseguro son cada uno de ellos. Así que sin más, empecemos. La trayectoria del Toyota Corolla en lo que refiere a pruebas de impacto, empezó recién a partir del año 2010. En este punto, la Tienencap tras someter a la versión japonesa del Toyota Corolla a sus diferentes test de seguridad, decidió otorgarle a este modelo una más que aceptable puntuación de 4 estrellas sobre 5 posibles. Este reconocimiento, además de confirmar la excelencia de los autos japoneses, también ponía en evidencia el compromiso de Toyota con la seguridad de sus propios consumidores, pues 4 años más tarde, en lo que sería un avance significativo en la industria automotriz sudamericana, la Tienencap volvería a evaluar al Toyota Corolla, pero esta vez en su versión brasileña. Esta novedosa versión que fue evaluada en el año 2014, logró posicionar al Toyota Corolla entre los autos más seguros del mundo, al pasar de 4 a 5 estrellas en seguridad. Con estos excelentes resultados, la marca Toyota continuaba ratificando su compromiso de priorizar la vida de sus consumidores, ya que estas mejoras no solo se detuvieron ahí, pues en el año 2017, en lo que sería la tercera prueba de seguridad que se realizaba con un Toyota Corolla, la Tienencap evaluaría nuevamente a este modelo, pero esta vez lo harían con su versión estadounidense, la cual además de lograr ser calificada con la máxima puntuación de 5 estrellas, también logró ser galardonada por la Tienencap con el Advance Aguar, cuyo premio solo se otorga a aquellos vehículos que ante un eventual accidente, además de estar equipados para proteger la vida de sus ocupantes, también cuentan con dispositivos para proteger la vida y la integridad de los peatones. Ya para el año 2022, en lo que significaría el último test de seguridad realizado con este modelo, la marca Toyota, en lo que vendría a ser una verdadera demostración de lo que es ofrecer un auto seguro, volvería a ser evaluado por la Tienencap con todas sus versiones disponibles en el mercado, entre las que se encontraban las tres versiones anteriores y evaluadas, y una nueva versión del Toyota Corolla fabricada en Tailandia, las cuales, como era de esperarse tras ser evaluadas por la Tienencap en sus diferentes pruebas de impacto, también lograron ser calificadas con la más alta puntuación de 5 estrellas. Cada una de estas cuatro excelentes y diferentes versiones del Toyota Corolla, los vas a poder reconocer de la siguiente manera. En el caso del Toyota Corolla que se fabrica en Brasil, su serial de chasis debe empezar con los dígitos 9BR, mientras que la versión que se produce en Estados Unidos, te mostrarán los dígitos 5YF. Pero de ser el caso, y en vez de encontrarte con estas dos primeras codificaciones, te encuentras con los dígitos MR2, no estarías frente a un Corolla ni brasileño ni estadounidense, sino frente a un Toyota Corolla que ha sido fabricado en Tailandia. Y por último, como para cerrar con broche de oro, si tú deseas reconocer la tan buscada versión japonesa del Toyota Corolla, solo debes asegurarte que su serial de chasis empiecen con las letras JTD. Menciona en los comentarios qué otra marca o qué otro modelo de vehículo te gustaría que analicemos en el siguiente video. Recuerda que si deseas confirmar dónde ha sido fabricado tu auto, tu motocicleta, camioneta o cualquier otro tipo de vehículo, puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil solo ingresando su serial de chasis. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre tenerte en este video. Hasta la próxima.